Vimos que la cancha principal, que es una cancha mixta de baloncesto y voleibol, tenía los tableros y los aros en mal estado. Y junto a nuestro equipo analizamos y dijimos que no podíamos esperar más tiempo. Y estamos aquí para hacer la entrega formal a la dirección del colegio, no solo de los tableros y los aros, sino también de más utilería deportiva, para que todos los alumnos de aquí, en el tiempo libre, puedan practicar deporte y hacer su educación física con las herramientas necesarias para que de aquí puedan salir atletas de alto rendimiento en un futuro y buenos estudiantes. Así que muchas gracias al Fabio Mota por recibirlo una vez más y quiero decirle que cuenten conmigo y recuerden que la fórmula ganadora es deporte y educación. Gracias. 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 Gracias.